Un misterioso viaje de tres hombres de confianza del ministro encargado del Plan Belgrano, José Cano, terminó complicándolo en una denuncia por corrupción que acaba de impulsar el fiscal Guillermo Marijuán. Aquí, en esta ciudad de Seúl, estuvieron tres hombres de confianza de Cano. Alberto Darnay, tucumano, enlace del Plan Belgrano con el PAMI, Osvaldo Barreñada, radical como Cano y secretario general del Gremio de los Trabajadores del PAMI, y Octavio Acardi, tucumano también y socio de los otros dos en una empresa, Kumho SRL, que está acusada por la Fiscalía de haber iniciado negociaciones con compañías de este país, de Corea del Sur, para comprarles material médico por una suma cercana a los 300 millones de dólares. La sospecha de la justicia, por la cual el fiscal ordenó impulsar la investigación, es que los hombres pidieron una coima del 10% de ese monto para concretar la operación en nombre del Estado Nacional. La alerta se encendió en octubre pasado, cuando diplomáticos de la Embajada de Corea consultaron a Cano si estos tres hombres negociaban en nombre del gobierno argentino con las empresas coreanas. Proveyeron copias de los medios de comunicación de este país, donde se veía a Alberto Darnay haciendo una presentación ante empresarios coreanos y se lo presentaba como representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, frente a una placa con las banderas de los dos países en plan claramente oficial. Cano dice que no conoce a los empresarios y que los funcionarios, si bien sí son conocidos suyos, no pertenecen al plan Belgrano. Para victimizarse, además, adjudicó todo a una operación política en su contra. Esto es una burda mentira que no tiene ningún fundamento. Y eso quedará claro, no son ni empleados del plan Belgrano, ni hay una demanda de la Embajada de Corea. Espero que se les ocurran mejores ideas para tratar de manchar al plan Belgrano y a José Cano, que realmente es un funcionario ejemplar. Una copia de esa advertencia y esa pregunta que le hizo la Embajada de Corea al plan Belgrano llegó como un anónimo a la oficina justamente del fiscal Marijuán y por eso se desencadenó primero la publicación en varios medios tucumanos y después el pedido de investigación que impulsó el fiscal. La empresa aquí, en Seúl, es completamente desconocida. Nadie escuchó hablar de Kung Ho Latam. Se llama igual que una de las aerolíneas más grandes de este país, pero no tiene absolutamente ninguna conexión con ella. Lo que sí sabemos es que Corea está desarrollando tecnología médica de última generación precisamente para exportar al resto del mundo. Y esa tecnología incluye aparatología justamente como la que decían en Buenos Aires que este grupo de tucumanos quería comprar para el PAMI a través del plan Belgrano. Es aparatología que permite, por ejemplo, revisar la presión arterial, la masa muscular o el torrente sanguíneo de los pacientes, que es justamente lo que las primeras notas periodísticas tucumanas dieron cuenta que querían comprar estos allegados sacanos aquí, en Corea.